Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que estaba refugiado desde el año 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, fue detenido el jueves por la policía británica después que Quito le retirara el asilo diplomático, informó Scotland Yard, esto a través de un comunicado de prensa. La policía metropolitana fue invitada a la embajada por el embajador de Ecuador, esto después de la retirada del asilo por el gobierno ecuatoriano, esto lo aseguró la policía de Londres. El jueves Assange, de 47 años, fue trasladado a una comisaría del centro de Londres, donde permanecerá hasta que comparezca ante un juez cuanto antes, agregó un comunicado en su turno. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se pronunció a través de Twitter sobre la captura e información, dijo a través de su cuenta de Twitter, Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia, esto lo publicó en Twitter, Lenín Moreno, presidente de Ecuador. Información en desarrollo.